Hola a todos nuestros amigos del día de hoy desde la Delegación Arzobispal de la Pastoral Familiar. Mi nombre es Melisa. Y mi nombre es Adrián. Y tenemos una invitación muy especial para cada uno de ustedes. Y es que el segundo miércoles de cada mes, por medio de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook, desarrollamos un espacio muy interesante para la construcción familiar llamado Facebook Live. Adrián, ¿qué temas abordamos en este espacio? Bueno, durante el Facebook Live abordamos temas como pautas de crianza, temas sobre el amor, temas sobre actualidad familiar, temas sobre situaciones problemáticas que se van presentando. Y damos diferentes indicaciones y formas para salir adelante y sobreponernos a estas situaciones. Es un espacio muy especial que no queremos que ustedes, ni sus familias, ni sus comunidades se pierdan. Entonces los invitamos a que se vinculen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es Pastoral Familiar Arquidiócesis de Medellín. Ahí el segundo miércoles de cada mes se podrán contactar con nosotros. Y estoy segura que le van a sacar mucho provecho a este espacio. Los esperamos.